Esto es Proyecta UG. Autoridades de la Universidad de Guanajuato entregaron un testimonio de gratitud al gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, por el apoyo otorgado durante su administración. El rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, señaló que la gestión de Miguel Márquez Márquez tiene sentido histórico porque enfatizó en el agradecimiento de la universidad pública. Y acorde a su sentido práctico del gobernador, un día para calificar de manera muy sencilla su gestión, es un hombre que tiene el arte de hacer sencillo lo complejo. Eso, en el ejercicio del gobierno, tiene una enorme trascendencia. Con el principal objetivo de mejorar y fortalecer el desarrollo académico de la Universidad de Guanajuato, se llevaron a cabo las mesas de trabajo del Sistema Integral de Evaluación del Profesor, organizadas por la Unidad de Apoyo al Desarrollo Educativo. El evento reunió a profesores y estudiantes de los cuatro campus de la Universidad de Guanajuato y del Colegio del Nivel Medio Superior, quienes tuvieron una jornada de valoración de reactivos de la evaluación docente. Con las mesas de trabajo, la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de abrir nuevos horizontes para construir un instrumento que le permita hacer una evaluación docente del personal académico de la Universidad de Guanajuato con la finalidad de brindar una educación de calidad. Autoridades de la Universidad de Guanajuato, encabezadas por el rector general, Dr. Luis Felipe Guerrero Grifino, se reunieron con la comunidad de la imprenta universitaria para celebrar el Día del Tipógrafo. Al inicio de la ceremonia, el secretario general de la Universidad de Guanajuato, Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, expuso que el evento tuvo como propósito honrar la historia y el trabajo que desarrolla la comunidad de la imprenta universitaria. Autoridades de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad Tecnológica de Nagaoca inauguraron las actividades del Foro y Expo de Colaboración Académica, espacio donde participan 20 instituciones de otros países y en el que se tratarán dos puntos esenciales. Cómo preparar a los estudiantes para un entorno multicultural y cómo lograr campus sustentables. En su mensaje, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Dr. Luis Felipe Guerrero Grifino, enfatizó que es necesario relacionarse con otras instituciones hermanas para crecer a partir de las capacidades compartidas. Agregó que los nuevos tiempos nos exigen, para ofrecer mejores servicios educativos a nuestros estudiantes y a la sociedad, que el estudiante tenga varias experiencias, vocación y visión internacional. La comunidad universitaria festejó el 20 aniversario de la creación de la licenciatura en Administración Pública y 10 años del Departamento de Gestión Pública. En la ceremonia que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la División de Derecho, Política y Gobierno, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Dr. Luis Felipe Guerrero Grifino, destacó el gran reto que tiene la institución en formar estudiantes de la Administración Pública para escenarios que no se conocen. Reconoció y felicitó a académicos, administrativos y egresados de la licenciatura y los exhortó a trabajar por el desarrollo de las personas y las instituciones. El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, CONACYT, Gobierno del Estado de Guanajuato, aprobó la asignación de $129.847.009 pesos a proyectos de la Universidad de Guanajuato destinados a la investigación e innovación tecnológica, lo que a futuro tendrá un gran impacto en el desarrollo y competitividad de Guanajuato. Los proyectos se denominan Hi-Fi, Ambiente Versátil Altamente Integrado de Internet del Futuro por sus siglas en inglés, Resatic, Red Estatal Avanzada de Telecomunicaciones para la Investigación y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología de Guanajuato, e IOTEN, Internet de las Cosas de la Energía. Acompáñenos en la siguiente semana con las noticias más relevantes de la Universidad de Guanajuato en Proyecto Auge, Comunicación Universitaria.